Hola conocedores, la vez pasada hablamos un poco acerca de las vacunas en general, sin embargo me veo en la necesidad de tocar este tema otra vez porque recientemente han surgido esos videos que logran desinformar y atemorizar a una gran parte de la población, sobre todo porque en su contenido hacen uso de las simbologías presentes en uno de los libros religiosos más influyentes de la humanidad, creo que el argumento más convincente es el de la marca de la bestia, esa que en teoría pondría un dictador mundial en la mano derecha o frente de todos los seres humanos para controlar lo que puedan o no hacer, gracias a eso han llegado a la conclusión que esta futura vacuna vendrá con los microchips 5G de rastreo y control mental, pero les puedes decir a tus amigos o familiares apocalípticos que todavía no es la hora y si quisieran meterte un chip te dieras cuenta, ahorita te lo demuestro, en un primer lugar la vacuna es totalmente líquida, debido a esto puede ser introducida a nuestros cuerpos con agujas cuyo diámetro no excede un milímetro, además en ocasiones las farmacéuticas las preparan en un polvito con el método de liofilización, entonces va a ser más difícil todavía insertar un chip dentro de ese material deshidratado, por cierto yo creo que este segundo procedimiento será el utilizado para esta vacuna, ya que tiene como ventaja el poder transportarse sin la necesidad de ser refrigeradas, eso no solo reduciría los costos de envío sino que también la inmunidad que produjeran en el individuo fuera más confiable, ya que en las convencionales si se pierde la cadena de frío su efectividad puede bajar hasta su nulidad, por eso siempre recuerden que la pérdida de la capacidad inmunizante es acumulativa, irreversible y se incrementa con el tiempo de exposición, encadenado con el punto anterior tenemos la referencia de los microchips que algunos dueños colocan en sus mascotas, para empezar mira la diferencia que existe entre los tamaños de ambas jeringas, en definitiva sintieras algo diferente si te están metiendo un cuerpo extraño, esa discrepancia de dimensiones se debe básicamente al tamaño del microchip, el cual muy pequeño puede ser, tanto como un grano de arroz, pero aún así su diámetro es el doble que las agujas más anchas, ya que en promedio suelen medir de 11 a 13 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho, no puede ser más pequeño porque dentro de ese diminuto pedazo de tecnología se encuentran circuitos integrados, los cuales ayudan a la identificación pasiva por radiofrecuencia, además según tengo entendido el cuerpo los puede mover desde su lugar de implantación, esto tendría como consecuencia pensar que dicha mascota no tenga un chip, lo que dificultaría su identificación, anulando el propósito del aparato, y por si no lo sabían, la única información que proporcionan al que lo lee es la básica como su nombre, dirección de residencia, es decir, lo necesario para que sea devuelto al dueño en caso de extraviarse, pequeña nota del editor, en realidad solamente les muestra un número de identificación, el cual tienen que meter en una base de datos para encontrar toda la información de su dueño, en ningún momento facilita la ubicación en tiempo real de su portador, porque no es ni por cerca un GPS, un dispositivo así requiere de una batería, algo extremadamente difícil de cambiar si el chip está dentro de la dermis, quizás en un futuro sea posible, pero todavía no. Para rematar, los pocos humanos que se han colocado uno han reportado tener una sensación de pellizcos y picazón en el área de implante por un periodo de hasta dos años, cosa que ninguna vacuna provoca. Así que por favor, cuando salga la vacuna, deja que te inyecten, si no, nunca podremos erradicar a este virus, algo totalmente posible, pues tenemos el historial de éxito contra la viruela, la única enfermedad que hemos erradicado gracias a nuestras amigas las vacunas. Ahora ya tienes los argumentos para rebatir a quien sea que te mande esos videos, muy probablemente será tu mamá o tía. Hasta la próxima conocedores. Señor Simpson, entienda que esto puede provocar pérdida de cabello y ligero retraso mental. Sí, venga el líquido. Valdió la pena.